La visita del Papa Francisco pondrá al Ecuador en los ojos del mundo y la Secretaría Nacional de Comunicación organizó una cobertura especial con la mejor tecnología en telecomunicaciones, colocando al país en la vanguardia de este tipo de eventos. La transmisión será continua para que nadie se pierda en ningún detalle de los tres días de agenda del sumo pontífice. También, por primera vez en la historia, los ecuatorianos y televidentes a escala mundial podrán ver actos antes reservados. Nunca el Vaticano, hasta Ecuador, aceptó y aprobó que hubiera cámaras en el altar. Son cámaras robotizadas que no tienen operador. El Vaticano con el Ecuador ha sido muy benigno y ha permitido, más que en otros países, que las cámaras estén más próximas al Papa que en otros Papas y en otras visitas de este mismo Papa. El Vaticano está contento. Hace una semana que Seguridad Vaticana y responsables del Vaticano están visitando todas las posiciones donde el Papa va a ir y está francamente contento. De hecho, se han permitido licencias que nunca en otro país habían sido permitidas, como colocar cámaras en el altar. Más de mil periodistas de todo el mundo se acreditaron para cubrir el periplo papal. Para facilitar su trabajo, la Secretaría Nacional de Comunicación coordinará el mejor equipo de profesionales en transmisión de TV. Yo sé que es muy importante para ustedes las acreditaciones, las tarimas y estas cuestiones que durante estos días han estado hablando durante muchas horas. A nadie, y eso es lo que me ha llamado la atención, le ha interesado saber el despliegue técnico que se va a hacer para la visita del Papa a Ecuador. Es decir, nadie ha preguntado cuántas unidades móviles, cuántas flys, cuántas cámaras, cuántas horas de emisión, cuántos profesionales, me llama la atención. Y son 300 profesionales de televisión, 16 unidades móviles, 16 flys, 4 helicópteros, 4 camionetas pick-up que siguen el recorrido y más de 200 cámaras. En Quito funcionará el centro de mando de esta cobertura histórica, desde donde se monitoreará todas las transmisiones. De esta manera, Ecuador contará al mundo de lo que somos capaces con unión y trabajo en equipo.